hola hola mi gente bonita que más cómo están cómo se encuentran el día de hoy feliz 5 de mayo aquí estoy yo como toda una adelita estas mujeres guerreras dispuestas para la lucha claro que sí pero bueno el día de hoy vamos a aprender un poquito más de este tema del por qué los estadounidenses celebran aquí el 5 de mayo o sea que una vez dice como que tiene que ver una cosa con la otra y lo curioso aquí es que muchas personas piensan que el 5 de mayo es el día de independencia de méxico entonces yo digo no es así por ejemplo el día de hoy me fui con esta camiseta a mi trabajo y pues algunas personas me preguntan cómo o si bueno eres mexicana o por qué bueno obviamente yo no hablo mucho de mi vida privada entonces que todo el mundo sepa exactamente dónde soy no uno va enfocado hace su trabajo de sus cosas y pues yo personalmente trato de no hablar mucho de mi vida personal o privada pero hoy que me vieron la camiseta muchos ojos qué bonita estaba me gusta no sé qué si eres mexicana yo no pero sí pero baja y más o menos les explico y entonces me dicen o si estoy 5 de mayo no sé qué 5 de mayo entonces yo les trato de explicar ellos me dicen o es por la independencia de méxico y yo no 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 esperen esperen les explico eso solamente fue por una batalla que se libró contra francia cuando ustedes los estadounidenses querían invadir a méxico pero en realidad la independencia de méxico de septiembre 15 no sé qué no sé qué interesante y bueno aquí lo toman más como una fecha para ellos para celebrar bueno yo creo que aquí aquí en todo lado nosotros a veces simplemente queremos una excusa para salir a tomarnos alguito y que más rico que una margarita de la comida mexicana no como yo siempre digo les gusta todo en méxico menos los mexicanos no estoy hablando por todo el mundo pero pasa suele suceder porque no se les gusta el tequila les gusta el traquito la comidita los restaurantes la cultura el sombrero la fiesta la farra méxico con sus playas y sus lugares turísticos pero curiosamente no les gustan los mexicanos y ahí es donde dicen qué mal porque hasta la obra de mano mexicana les encanta también no entonces curioso yo no estoy hablando por todo el mundo cabe aclarar pero es una realidad que vivimos y que justamente es la razón por la cual pues tenemos que que no pues hacer relucir esa idea y mostrar que es una realidad también entre comillas bueno no hacer relucir está mal decir eso más bien mostrar la realidad y arreglarlo explicarle a la gente porque a veces hasta que uno se toma el trabajo explicarle a alguien como que entiende y dicen ya veo pero bueno para que ustedes y yo nos sigamos educando y recordemos las fechas el por qué pasó contra quién bueno todo este tema aquí está este videíto que nos va a ayudar porque curiosamente a veces de los propios mexicanos saben de su historia así que vamos a darle mijos como siempre antes recuerden que si me quieren apoyar pueden dejar ese like suscribanse al canal activa la carpa la campanita recuerden que en la descripción les dejo el link directo también para que vayan y dejen su apoyo sin más mijos a lo que te trajechen ya nos fuimos sabías que una batalla librada en méxico salvó a los eeuu de una invasión francesa esa batalla fue de tal importancia que en méxico es celebrada cada año como día festivo nacional pero más impresiona que es celebrada en casi todos los eeuu incluso los presidentes estadounidenses han conmemorado esa batalla en honor a méxico siendo una de las fiestas más importantes en el país estadounidense y la más importante de origen latino ya que es celebrada por los más de 40 millones de mexicanos que viven en eeuu pero mucha gente estadounidense piensa que ese día se celebra la independencia de méxico pero no esa es el 16 de septiembre pero lo que ellos festejan es el 5 de mayo ese día se libró una batalla en méxico que definió tanto la historia mexicana como el estadounidense es por eso que en este vídeo veremos sobre por qué eeuu festeja el 5 de mayo y su importancia histórica en ambos países pero antes no olvides suscribirte al canal y dejar tu like si te gustan estos tipos de vídeos así que empecemos para entender bien todo esto tenemos que remontarnos hasta el año 1861 nos encontramos que en eeuu ha iniciado una guerra civil entre los estados del norte contra los confederados del sur que buscaban separarse de la unión esta guerra había iniciado principalmente por la prohibición de la esclavitud en la que 13 de estados del sur de eeuu no les agradaba nada esto ya que los estados del sur ustedes sabían que en esa guerra civil han muerto más personas en eeuu que en cualquier otra guerra que ellos hayan librado y fue una guerra interna por eso se llama guerra civil porque fue su propia gente la que libró esa guerra entre los que sí estaban de acuerdo en que se siguiera dando la esclavitud y los que no o sea entre norte y sur se enfrentaban y ha sido las guerras más sangrientas y se mataban literalmente entre ellos por la diferencia de la cuestión que les estoy diciendo entonces interesante al ser más de economía del campo dependiendo el trabajo de la mano esclava ya que era muy barata para ellos y la guerra civil o guerra de secesión estalló el 12 de abril de 1861 lo cual mantendría a los estadounidenses muy ocupados entre ellos mismos eeuu tenía su llamada doctrina monroe américa para los americanos en la que ninguna nación extranjera de otro continente podría intervenir o incursionar sin permiso de ellos en los demás países del continente pero al estar en la guerra civil no podrían mantenerla a lo que varias naciones europeas aprovecharon el momento para incursionar en latinoamérica ahora méxico en 1861 igual estaba en difíciles momentos pues tras la guerra de reforma que duró tres años entre 1857 y 1860 entre el gobierno liberal de benito juárez contra los conservadores méxico saldría muy endeudado y en crisis económica a lo que el nuevo presidente benito juárez tras haber ganado la guerra de reforma suspendió los pagos de la deuda externa a las tres potencias europeas españa inglaterra y francia a lo que estos tres países firmaron una alianza para exigir al gobierno mexicano sus pagos de la deuda amenazando con una intervención llegando cada quien con sus barcos de guerra a méxico pero por suerte el gobierno mexicano llegó a un acuerdo con los españoles y los ingleses donde si se les pagaría sus deudas en cuanto pudieran retirándose sin problemas pero los franceses no el emperador del segundo imperio francés napoleón tercero no buscaba sólo cobrar una deuda que apenas era de dos millones de pesos más bien napoleón quería intervenir de manera militar en méxico con el fin de establecer una monarquía con un emperador europeo para tener a méxico como un estado satélite al ser vecino de los eeuu y éste tenía el apoyo de los conservadores mexicanos que apoyaban la invasión las principales razones de napoleón de hacer esto era principalmente de expansionismo colonial las riquezas que albergaba méxico en sus recursos minerales esto yo voy a decir no solamente porque tuviera sus bases militares ahí cerca sino por los recursos también y naturales la posición estratégica del país al tener puertos marítimos en dos océanos además de que napoleón veía en apoyar militarmente a los estados del sur en la guerra civil de manera que teniendo el control de méxico napoleón podría movilizar a sus tropas hacia eeuu con el fin de debilitar aún más a los estadounidenses que se estaban volviendo una potencia emergente por lo que el gobierno de abraham lincoln se preocupaba de esto y tratarían de no empeorar las relaciones con los franceses por eso era vital que francia tuviera primero el control sobre méxico así que a inicios de abril de 1862 la guerra entre méxico y francia había empezado la primera invasión fue de 6.000 franceses bajo el mando del general francés charles ferninand el conde de lorences que marcharía con destino a tomar la ciudad de méxico el ejército francés en esa época era uno de los más poderosos del mundo militarmente llevaban sin perder una batalla desde 1815 en waterloo por lo que su confianza estaba muy en alto mientras que el ejército mexicano bajo el mando de ignacio zaragoza junto con poco más de 5.000 mexicanos mal armados muchos eran civiles se enfrentarían contra un enemigo más poderoso los franceses pensaron que tomar méxico sería cuestión de unos tres meses teniendo primero una batalla en las cumbres de acuxingo el 28 de abril siendo victoria francesa pero sería el 5 de mayo a las afueras de la ciudad de puebla donde tendrían la gran batalla si la ciudad de puebla caía los franceses avanzarían sin problemas a la ciudad de méxico por lo que era vital ganar esa batalla y lo único que lo impedía eran los fuertes de loreto y guadalupe así que a las 11 de la mañana del 5 de mayo empezaría la batalla de puebla los franceses disponían de sus tropas de élite suavos argelinos temidos guerreros de hasta un metro ochenta de altura fieros soldados para el combate cuerpo a cuerpo éstos se enfrentarían contra las tropas mexicanas en las colinas de los fuertes pero son rechazados en el primer asalto y los franceses volverían a intentarlo una segunda vez para tomar los fuertes pero también fueron repelidos en ese ataque sería el tercer intento donde se daría un encarnizado combate donde los indígenas de tetela docampo zacapuaxla y xochipulco y con machetes hicieron retroceder a los invasores incluso los franceses lograron llegar al fuerte de loreto donde escalaban las paredes de la fortaleza a tal grado que los mexicanos tenían que lanzar las balas de cañón a las cabezas de ellos en ese tercer ataque también fueron repelidos a lo que entra la caballería mexicana de porfirio díaz que los persiguió en la huida tras cinco horas de combate la batalla había terminado con victoria para méxico nadie se esperaba ese triunfo que fue conocido en toda europa sudamérica y en los estados unidos desde ese 5 de mayo sería una fiesta celebrada en méxico que a pesar de que la guerra entre méxico y francia siguió hasta 1867 esta victoria fue importante por varias razones a pesar de que un año después en 1863 los franceses volverían con 30 mil soldados y sitiarían la ciudad de puebla por 62 días hasta que cayó y tomaron la ciudad de méxico ese año aún así la guerra entre méxico y francia no había acabado pero la batalla de puebla es importante por la razón de que atrasó la invasión un año napoleón pensó que en tres meses habrían tomado la capital pero no la invasión se quedó estancada un año a lo que le dio un año de tiempo al gobierno de abraham lincoln para derrotar a los confederados del sur que iban ganando hasta que el primero de julio de 1863 se da la batalla de kettinsburg donde las tropas del norte derrotan a los confederados en una victoria decisiva esta batalla es considerada un punto inflexivo en la guerra civil ya que desde ese momento los del norte empezarían a tomar control sobre los confederados del sur y la guerra civil terminaría en abril de 1865 con victoria de abraham lincoln para ese entonces en méxico se había establecido el segundo imperio mexicano bajo el control francés pero los republicanos del presidente benito juárez aún seguían luchando en el país a lo que ahora en ese momento el presidente abraham lincoln que era amigo de benito juárez podría ayudarlo enviándole armas y dinero pero poco después lincoln es asesinado a lo que asume el poder el nuevo presidente andré johnson donde siguieron apoyando al gobierno de juárez ya que el gobierno estadounidense nunca reconoció al imperio mexicano de maximiliano d'agsburgo napoleón al ver que el imperio sería un fracaso empezaría a retirar sus tropas de méxico a inicios de 1866 porque al terminar la guerra civil en eeuu estos amenazaban a francia de intervenir de manera militar si no se retiraban además de que la intervención de méxico le estaba saliendo demasiado costoso ya habían perdido a más de 9 mil franceses por la guerrilla mexicana por lo que se decidió empezar a retirar a los franceses del país todo por la batalla del 5 de mayo que retrasó sus planes de invasión por un año al final méxico terminaría expulsando a los franceses en 1867 ya tengo un vídeo donde hablo sólo de la intervención francesa donde le explico más a detalle desde ese entonces la batalla de puebla logró el objetivo de dar tiempo más de un año a los estados unidos de ganar la guerra civil de otro modo si los franceses fueran ocupado la capital de méxico en junio de 1862 de inmediato empezarían a planear una alianza con los confederados del sur y una invasión por el estado de texas que era parte de los confederados ya que los estados del norte tenían bloqueados los puertos de los estados del sur es por eso que aunque sólo fue una batalla que retrasó la invasión fue de suma importancia para méxico y eeuu además de que levantó el patriotismo de los mexicanos al vencer a un enemigo que lo superaba en casi todos los aspectos militares en la actualidad es una de las fiestas más celebradas en ese país pues tras la masiva migración mexicana a este país en 40 años muchas fiestas mexicanas y costumbres fueron adoptadas en estados unidos y como cada año el 5 de mayo era cada vez más celebrado estados unidos decidió volverlo una fiesta también en su país ya que méxico al ser el primer país con más presencia en eeuu muchas tradiciones mexicanas se celebran ahora en ese país se estima que hay más de 40 millones de mexicanos ya sean mexicanos nacidos en ese país como mexicanos que emigraron y que viven en eeuu el 5 de mayo incluso es más celebrado en ese país que en méxico tanto que se hacen celebraciones como las luchas libres desfiles mucha comida mexicana es uno de los días que más se consume cerveza y hasta los presidentes de eeuu conmemoran la batalla de puebla en honor a los mexicanos que lucharon ese día de hecho en la capital del país hay una estatua en honor al presidente benito juárez y también en el estado de texas hay una estatua en honor al general ignacio zaragoza que derrotó a los franceses ese día ya que zaragoza nació en texas cuando ese territorio era aún parte de méxico ahora ya sabes porque el 5 de mayo es una batalla y fiesta importante en ambos países espero les haya gustado este vídeo si es así apóyame con un like y suscríbete a mi canal puedes apoyarme compartiendo este vídeo en tus redes sociales y hasta la próxima oigan yo no sabía esto de las estatuas de benito juárez y del general zaragoza aquí en washington dc dijeron o sea en la capital de eeuu no sabía yo interesante tema cada vez que yo veo estos vídeos acerca de las guerras que la humanidad han librado porque no voy a decir específicamente que sean las de méxico o las de colombia las de eeuu yo los veo como seres humanos y los dos lados sufren porque los dos lados son seres humanos claro depende también ver cuáles serán las intenciones unos defendiéndose en los otros atacando y yo creo que en eso a méxico le ha tocado librar bastantes esa es la principal razón por la cual los mexicanos son tan patriotas y defienden su bandera a capa y esca espada porque les ha tocado enfrentarse contra rey mundo y todo el mundo como dicen por ahí y mientras atajaban por un lado venían por el otro y eso los iba debilitando todas las batallas y todas las guerras que tuvieron que librar pues lastimosamente si los debilitó y fue una de las razones por las cuales posteriormente vino la invasión de eeuu curiosa la parte en la que dicen que justamente en esta retención de los franceses por medio de esta batalla que se libró en puebla pues también de una u otra manera se vieron beneficiados los estadounidenses no porque como decían ahí o sea no solamente los mexicanos porque dijeron bueno si la libramos acá lo retenemos para que no se vayan a la ciudad de méxico y pues no sigan hacia arriba no no sólo porque afectaba a méxico y obviamente también iban a invadir a méxico sino porque también les ayudó a retenerlos para que no llegaran hasta eeuu y ahí es donde uno dice a como así o sea ni siquiera lo ven ni siquiera lo valoran ni siquiera saben por qué lo celebran yo les garantizo a ustedes que si yo fuera en esos momentos a los restaurantes a preguntarle a esa gente a esos estadounidenses que están celebrando porque son más los estadounidenses yo estoy segura que ni siquiera en méxico se celebra hoy tanto como ninguna otra fecha a diferencia por ejemplo de la independencia o el grito de la independencia que si es realmente muy celebrado si yo fuera a donde esas personas y les preguntarán ustedes saben que están celebrando ustedes saben a nivel histórico qué fue lo que sucedió yo les garantizo a ustedes que el 90% de la gente me va a responder la independencia de méxico no saben ni qué pedo pero ahí andan tomando tomándose una margarita y una comidita hecha por mexicanos mexicanos inmigrantes que están aquí construyendo este país la mano de obra esa mano de obra barata que tanto les gusta sí señores y vuelvo y repito no es todo el mundo pero es que es una visión generalizada que sí o sí tenemos que mostrar para que las cosas cambien y no se trata de poner a unos contra otros es todo lo contrario es justamente mostrar que si de verdad se hubieran apoyado más a nivel histórico pues los dos países estuvieran en mejores condiciones pero obviamente eeuu no va a permitir eso no iba a permitir y todavía se sigue rehusando porque aún y con todas las condiciones que tiene todavía le cuesta aceptar que necesita ayuda del resto de latinoamérica y de américa como continente en general y es lo que ya estamos hablando de que es siquiera para ser un poquito más fuertes y enfrentarnos contra potencias como la de china que a nivel comercial no se está comiendo vivos no y ni siquiera por esas entonces la historia hay que conocerla para no repetirla y cada vez que yo veo estos vídeos de cómo nos teníamos que literalmente como humanidad matar unos a otros literal o sea enfrentarse a lo que fuera y como fuera a quemar ropa yo digo o sea de verdad nosotros los seres humanos fuerte o sea somos de las pocas especies que nos destruimos a nosotros mismos de esa manera tan brutal por cuestiones tan banales por cuestiones que hoy día en donde está o sea qué pasa con toda esa gente qué pasa con los veteranos aquí en eeuu ni siquiera se les da su lugar ni siquiera se les valora ni siquiera se les retribuye económicamente nada no entonces los de allá abajo los militares como pasan todos los países dan su vida ponen el pecho pero ni siquiera son retribuidos en ningún aspecto y ahora los que se murieron pues que vinieron a este planeta y no pudieron disfrutar de nada porque se estaban matando literalmente unos a otros y sigue sucediendo somos una especie muy curiosa somos una especie chistosa yo creo que de las pocas que hacen este tipo de cosas y no sólo eso sino que cuando podemos le mandamos el corazón del lado le ponemos la zancadilla somos envidiosos queremos que le vaya mal chismosos le mandamos la mala vibra así somos los seres humanos o sea porque es de verdad es ser algo extraño yo sé que hay mucha gente buena en la humanidad sí pero hay otras muchas condiciones que siguen sucediendo y uno dice digo sin entender y como siempre digo estamos bajo el mismo cielo en el mismo planeta tierra o sea que jugamos pero bueno yo espero que de verdad por medio de toda esta historia como que empecemos a tomar un poco más de conciencia a levantar nuestra voz y voto y a decir las cosas se tienen que solucionar de otra manera porque probamos por medio de la historia que por la guerra no es que por ahí no fue que por ahí no funcionaron las estrategias entonces esperemos que sucede pero bueno amigos ahí les dejo un poquito un abrebocas de lo que realmente significa el 5 de mayo y como lo celebran por estos lados así que recuerden que si me quieren apoyar pueden dejarse like suscríbanse al canal activa la campanita los espero en mis otras redes sociales entonces estoy como alexa lópez col sin más mi frase favorita ha llegado mi corazón es mexicano mi sangre colombiana nos vemos en un próximo vídeo chaito chaito